Lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte facilísimo, raspegan a premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos al resultado, aquí les compartimos el número ganador que esta noche es el 6, 9, 8, 8, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 6, 9, 8, 8, 6, 9, 88, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy un saludo a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.